que hay compañeros de vicio bienvenidos a este nuevo vídeo de rocket league ya recordáis esas ruedas de ahí que se ven ahí atrás las de tunica no las de atrás las que lleva el coche puestas las conseguí en el anterior vídeo y hoy he conseguido ya unas cuantas inusuales y creo que me voy a guardar la sierra mecánica que es la que más me gusta y voy a intercambiar estas para que salga una rara creo que es si vamos a ver qué nos sale orejas de gato no sé la verdad no tengo ni idea si será bueno no espero que no me tocase algo o sea otras otro gorro porque había quedado ese pero bueno me voy a poner las orejas de gato porque son más raras y bueno pues esto era la verdad es que era algo cortito sobre la pancilla de esto así que bueno vamos a ver vamos a ver dónde están las orejas de gato a ver si va a ser no a ver que no lo entiendo mucho porque no es enlace aquí está mal que nos encontramos raro y inusual sí pues los raros no la verdad que sí y bueno pues aquí se va acabando el vídeo espero que os haya gustado bueno es corto vale ya lo sé abriré otro otra caja o otras cajas esto tampoco lo sé aún así que espero que os haya gustado suscribiros darle like si queréis más rocket league y hasta la próxima